1, 2, chequeando El zone puso la pista Escrituras de freestyler Desde el Triángulo Estudio, madafaka Cuando dejaste de estar alerta Entré por la ventana que dejaste abierta Muerta tu mente, la respuesta no la encuentra Entré con la PMC, pateándote la puerta Cuando dejaste de estar alerta Entré por la ventana que dejaste abierta Muerta tu mente, la respuesta no la encuentra Entré con la PMC, pateándote la puerta Hardcore en tus oídos, esa es mi costumbre Escapándole a los flashes que me alumbren Hago esto solo para que te acostumbres Sientas tus estructuras, con peligro te derrumbe Finiquito fácilmente llega a tu final Animal letal, mortal sobre la instrumental Deforma las tornas de forma descomunal Escupe shit, adorna el mic, rapea sin especular Esto es real Para que tu crew de topos no Pueda entender que esto es real En el lao, un vaso de vino y un paquete de 10 Así como lo rapeo, así es como lo ves No entendés, te perdés, te ahogás en una copa Sí, my cabro, esto es hip hop Silencio en la sala Tus esquiles reciben a los míos vestidos de gala Quiero colgar a todos los falsos de este juego En el árbol, más alto de gala Boom, la bomba acaba de explotar Piensen antes de escribir, activen antes de hablar Si no sabe qué decir, pasa el micro para acá Rebalsando el beat, solo contenido triangular Cuando dejaste de estar alerta Entré por la ventana que dejaste abierta Muerta tu mente, la respuesta no la encuentra Entré con la PMC, bateándote la puerta Cuando dejaste de estar alerta Entré por la ventana que dejaste abierta Muerta tu mente, la respuesta no la encuentra Entré con la PMC, bateándote la puerta Explícito, verídico, magnífico en la pista Fluido, específico, rítmico, alquimista Desliz en la bisectriz, desde el irisista Desquiciando tu condado, anunciando la conquista Hip hop, noventero, como debe ser Ropa ancha, viscera, patra, bermuda al piso Hip hop, noventero, cuando yo rapeo Hay peligro de derrumbe, se evacúa el edificio Bro, es serio, cuando yo me enciendo Se colapsa el condenser y se tira El nuendo, silencio la clase Acaba de empezar, ponga play, tome nota Y aprenda a rapear ¿Qué? 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 Cuando dejaste de estar alerta Entré por la ventana que dejaste abierta Muerta tu mente, la respuesta no la encuentra Entré con la PMC, bateándote la puerta Cuando dejaste de estar alerta Entré por la ventana que dejaste abierta Muerta tu mente, la respuesta no la encuentra Entré con la PMC, bateándote la puerta Yau, escrituras de Free Tyler El son está en el beat Primera mancha crew Jalaba lucha allá en el área, niga Yau, desde el triángulo estudio Marcos mirando una vez más Controlando la shit Es el marquito Jalaba lucha allá en el área, niga 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 Jalaba lucha allá en el área 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 Jalaba lucha allá en el área